Padres de Familia proponen el regreso a clases presenciales hasta el 31 de enero. Aseguran que no hay las condiciones favorables para volver a las aulas la próxima semana debido al alto número de contactos en la entidad, señaló el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Leopoldo García. Estando el movimiento al 100% de edén en las escuelas, es un movimiento de todo, tanto de los municipios hacia la capital, es un transporte foráneo, el transporte de aquí, urbano, taxis y movimiento para las escuelas, es un movimiento bárbaro. Entonces, si logramos otras dos semanas, y bueno, ir concientizando más a la gente, ya lo logramos, ya se está viendo que la gente se está cuidando, está muy terrible esto, lo vemos en los municipios. Si logramos que la mesa COVID dé una decisión para el 31 de enero, la mayoría de los padres de familia están conscientes de lo que está pasando, y más, porque ya tienen niños, ahorita enfermos, y los familiares se enferman. Verónica Ramírez en punto.